Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este vídeo, vamos a hablar de cómo se puede cambiar el nombre de su empresa y de hecho. Así que sin perder mucho de nuestro tiempo, vamos a entrar directamente en el vídeo. Así que en primer lugar, todo lo que necesitas hacer es escribir la URL www.indead.com en un navegador web de tu preferencia, que luego te redirigirá a su página de inicio. Ahora solo tienes que cambiar el nombre de tu empresa. Así que todo lo que necesitas hacer es hacer clic en la opción del centro de ayuda. Así que una vez que haga clic en él, usted puede conseguir tres opciones en las que usted necesita para hacer clic en la opción de enviar mensaje, que luego le redirigirá a este tipo de página. Ahora, simplemente en el asunto, es necesario escribir en el cambio de nombre de la empresa. Y en el mensaje, tienes que escribir por qué y cómo estás tratando de cambiar el nombre de su empresa y de hecho. Por último, haz clic en enviar y podrás cambiar el nombre de tu empresa en INDEED. Espero que este vídeo te haya resultado útil. No olvides suscribirte y darnos un pulgar hacia arriba. Volveremos de nuevo con estos vídeos informativos.